Convocando a este 25 de mayo, son 20 años del comienzo de la transformación de este país, transformación social, cultural, política a partir de la llegada de Néstor Kirchner y con la presencia de Cristina en la plaza, así que la vamos a ir a acompañar, el pueblo la abraza y la va a abrazar este jueves, esperanzados de poder construir para este año lo que el pueblo necesita, un gobierno que dé las peleas que tenga que dar con convicciones fuertes para poder decirle no al FMI, primero cumplir con las deudas internas con nuestro pueblo, para poder recuperar el poder adquisitivo del salario, que es algo pendiente, bueno, para poder trabajar y elevar el piso de dignidad en el que viven la mayoría. Yo creo que hay una generación que nació al calor de los gobiernos de Néstor y Cristina, en el momento que nos mostraron que había un rumbo de país, que había un horizonte de futuro, que había un proyecto de país, que muchos lo conocíamos por los libros y por los relatos de aquellos que habían vivido los años de Perón y Eva Perón, bueno, lo volvimos a vivir con Néstor y Cristina y ellos nos han convocado y nos han hecho parte y partícipes activos de la transformación de este país, Aguado se lo ve como un gran compañero militante que siempre va a hacer lo que tenga que hacer para buscar lo mejor para la Argentina.